si tienen alguna pregunta la pueden estar preguntando alguna duda que tengan sobre el tema el tema que vamos a abordar en el día de hoy está relacionado con los dientes específicamente los dientes permanentes y su significado emocional ya en días anteriores estuvimos hablando un poquitico de los dientes de leche específicamente de de los dientes número 5 y su significado y su connotación en este caso un poquitico más bien a nivel espiritual ese es el momento biológico donde no reconocemos en primera persona este tema ya estuvimos tratando hoy más o menos veremos algo también un toquecito sobre eso ahí pero vamos a enfocarnos un poquito en a ver los dientes permanentes de los seres humanos es decir ya se llamarían los dientes permanentes a los dientes de los adultos no serían los dientes de leche que esto ya empieza en bueno la primera salida de ellos es a los 6 años aún teniendo los dientes de leche salen los primeros molares diente número 6 que lo confundimos muchas veces y pensamos que estamos en la presencia de un diente de leche ya los dientes número 6 son dientes permanentes y bueno y de ahí ya se comienza a hacer todo un cambio en la dentadura hasta los 12 años que aproximadamente se mantienen ellos los dientes permanentes como los dientes de leche también tienen toda una historia de nuestra evolución de lo que nos ha pasado a nosotros siempre la pregunta es para qué me interesaría a mí el tema de los dientes si no soy odontólogo creo que en los dientes hay una información muy valiosa no tienes que ser odontólogo solamente tienes que tener ojitos y ver para que puedas observar y bueno y después que observes sepa lo que estás observando el significado y puedas trabajar con tu inconsciente o bueno con el inconsciente de se hace de un familiar de alguien de un paciente para poder realizar lo que nosotros llamamos o reconocemos como limpieza profunda entonces nuestros dientes llevan la memoria de nosotros de nuestra vida personal llevan la memoria de nuestros padres de esa primera infancia que sí o sí dependemos de ellos completamente recuerden un concepto importante que nosotros compartimos en la psicobiocodificación los niños nos enferman los niños se enferman gracias al entorno por lo tanto no enferman hoy hemos visto por ejemplo el diente se sabe o se dice que viene siendo como la primera aguja de acupuntura que existió en el mundo ellos tienen están conectados al sistema nervioso central vienen siendo como fusibles por lo tanto ante que se afecte un órgano ante que pase algo en un órgano vamos a ver que tenemos acá el diente hoy aquí les voy a compartir algo muy muy especial un tema voy a compartir dos casos no que hayan sido los únicos pero sí casos significativos a ver la primera fue una doctora donde por mucho tiempo ella tuvo un tema auditivo y bueno y en un análisis que estamos en un curso ella me dice se puede parar por aquí porque por este oído no escucho y cuando yo me paro doy la vuelta por el frente veo que tiene un molar con un casquillo porque estaba muy malito ella era o es odontóloga por lo tanto ella le hicieron el tratamiento todo muy bien pero no había entonces yo le pregunto a ella ¿me puedes contar un poquitico de la historia de ese hermano tuyo que murió? entonces ella me cuenta la historia de una hermana que tenía cáncer que murió donde ella se sentía respondiendo por favor me tenia los trófonos he apagado ella yo le digo no, no, no esa no es la historia la historia es de un niño muerto a mí me dicen no, en mi familia no hay niño muerto aquello quedó ahí en la historia yo le dije sí, en tu familia según lo que expresa tus dientes en lo que tú expresas tu boca hay una memoria de un niño muerto ella no por supuesto ella decía que no ella estaba totalmente para ella segura que no nos estará mintiendo tu boca ni si ni no pero ahí te digo hay una memoria está diciendo que hay un niño muerto si no es de esta generación de la tuya en la que tú estás hay un niño muerto por ahí hay un trófonos y ella me dijo no, si yo soy la mayor porque hay un niño muerto ella busca y busca en su historia y un día encuentra una fotografía como decimos nosotros en el baúl de los recuerdos de una niña que se parecía mucho a su hermana pero es cuando ella asocia que la imagen de esa niña o de esa fotografía no tiene nada que ver con su hermana porque esa fotografía era en blanco y negro y en la época de su hermana ya en Cuba había fotografías a colores por lo tanto no tenía nada que ver una cosa con la otra y y ahí comienza la le pregunta a la mamá la mamá le dice no ves que es tu hermana pero ella nota que la mamá se pone nerviosa a la hora de cuando le hace la pregunta se va a casa de una tía y le pregunta a la tía y la tía le dice y tu mamá no te ha contado entonces ella le dice no tía mi mamá no me ha contado y le dice no pues si yo no tengo por qué contarte y es cuando ella bueno va y presiona a su tía y le cuenta bueno para no saltar la historia mira que vamos a ver para que tú puedas entender la importancia que tiene saber cuáles son las emociones que oares el lenguaje oculto de nuestros dientes cuando tú sabes el lenguaje oculto de nuestros dientes puedes trabajar profundamente en ti puedes trabajar en los niños también como ya se había explicado evidentemente que no no vamos a dar toda una clase sobre el tema de los dientes vamos a enfocarnos un poquitico a esa memoria porque sabemos que la memoria de un niño muerto genera dolor y sufrimiento ¿no? y muchas veces nos los callamos preferimos no hablar pero sabemos que esos silencios que guardan nuestros padres o que guardan nuestro plan de un niño muerto sí o sí van a salir y muchas veces no tenemos conciencia de ellos también esto bueno en los cursos presenciales es muy habitual que esto se manifieste como en los virtuales donde las personas hacen conscientes y bien por ejercicios que hacemos o bien porque le preguntan a su madre bueno se manifiesta y sale la información si quiero compartir contigo por acá un poquito la pantalla bien aquí quiero que veas por ejemplo esto que tenemos por acá aquí tenemos bueno el tema es los dientes permanentes y su significado emocional vamos a ver que la primera imagen más chiquita hace referencia a los 20 dientes de leche los niños tienen 20 dientes nada más nosotros tenemos 32 bien nosotros tenemos 12 dientes más que los niños a ver partiendo de que a la persona adulta le puedan salir en este caso la muelita de juicio el último molar hoy sabemos hemos visto como esa muela tiende a casi no estar presente y eso nos habla de algo porque nos diríamos y por qué no está en muchos seres humanos porque es la muelita que habla ya de nuestra independencia de esa libertad de nuestros estados emocionales y vamos a ver que seremos libres los seres humanos a medida que porque es un proceso no es que la libertad se te otorgue cuando hemos tenido por ejemplo la no presencia de un papá o de una mamá cuando hemos tenido una mamá deprimida cuando cuando hemos tenido la carencia que son de los que más hoy estamos abundando de ese contacto físico de nuestros padres o bien porque tenga que estar trabajando y demás entonces vamos a ver que esos niños ya en etapa de adolescente listos para salir a lo que se reconoce biológicamente salir a cazar bien ya salir a cazar es estudiar una carrera el cierre del cerebro se produce a los 25 años ya a los 25 26 años debemos estar terminando una carrera universitaria los que estudien un técnico medio no sé lo que usted haya elegido estudiar y ya debe estar listo para comenzar a trabajar comenzar a trabajar es lo que simbólicamente significa para nosotros salir a cazar no es verdad ya estamos listos entonces muchas veces hoy esa molita hemos visto que no sale hay muchos adolescentes que esa muela no le sale y eso llama la atención grandemente porque esa es la prueba o esa es la muela que nos habla de un proceso de bueno de libertad de que ya podemos salir desde el punto de vista emocional los dientes los dientes son órganos anatómicamente duros que almacenan nuestra identidad en lo más profundo igual que el hueso bien el hueso lo más profundo que está la médula te dice quién tú eres nuestra identidad nuestra identidad quién yo soy se ve en lo más profundo del hueso en lo más profundo del diente bien no la vas a encontrar en otra parte es un viaje interior pero un viaje a lo más profundo de nosotros que serían huesos y dientes la médula del hueso la pulpa del diente esa médula del diente también reconocida como culpa lo más profundo del diente lo podemos ver en los descubrimientos arqueológicos en que aparecen dentaduras con cientos y miles de años bien ya esa persona ni existe no sabemos nada de ella pero sin embargo el ser humano al que pertenecía desapareció hace mucho tiempo pero ahí quedan sus dientes para investigar sobre su pasado hoy los estudios arqueológicos cuando encuentran esas dentaduras bueno ahí hacen todo un estudio sale una información en los dientes se guarda el ADN de la persona desde hace mucho tiempo se puede saber si la dentadura es de hombre de mujer y bueno unos cuantos datos por lo tanto en la dentadura de nosotros en lo más profundo aunque ya el diente esté viejo esté detrellada esté ahí sin vitalidad sin vida porque murió la persona por muchos años pero aún en lo más profundo del diente se conservan esas memorias por lo tanto por eso es que decimos que nuestros dientes llevan nuestra identidad en lo más profundo de ellos guardaditos esa pieza de chiquita lleva toda esa memoria la psicobiocodificación dental se basa en el autoconocimiento por medio del análisis de los problemas odontológicos es decir analizamos la posición una cosa que se analiza en la dentadura adulta es a través de una panorámica podemos viajar a lo más profundo estaré compartiendo en el grupo un trabajo que se hizo con una persona o que yo realicé con una persona en Cuba me parece que lo tengo en las redes sociales específicamente donde bueno se hizo todo un trabajo con él sobre una panorámica dental y pudimos y pudimos llegar a conclusiones y aspectos muy profundos de él que él ni lo tenía muy conocido bien es un tema que nos va a permitir viajar a lo más profundo de nosotros la psicobiocodificación dental y emociones propone que los dientes custodian memorias emocionales de dos tipos bien una memoria emocional que es la innata que es producto a la parte del apropogenológico y producto a nuestros ancestros ¿no? a nuestros padres es la parte esa innata de nuestra aventadura y nos propone también la adquirida que es aquí se acumulan las emociones y experiencias de lo largo de un ciclo de vida así desde tu nacimiento bien desde la concepción también desde ese momento que llegas al lútero materno porque aunque se hayan caído los dientes de leche son 20 dientes de leche los primeros 20 dientes del adulto si los 20 dientes del adulto nos hablan también de esa memoria que tú viviste cuando niño porque esa memoria no se pierde a ver si nosotros perdiéramos la memoria del pasado tuviéramos un presente las memorias solamente se transforman y la puedes transformar únicamente en el instante que usted sea consciente de ella eso nos lo dice nos lo dijo Carlos Bustanjun hace muchos años no lo dice Juan Carlos en este momento soy yo que se lo estoy diciendo pero Jun lo dijo solamente podrás transformar una memoria cuando la hagas consciente si no se va a convertir en tu destino en tu karma en lo que tú le quieras poner bien la memoria se transforma en el instante que tú hagas consciente por lo tanto la psicobiodificación dental nos brinda una gran oportunidad para conocer desde lo más profundo nuestras historias verdaderas y ahí podrás entender wow por qué te comportas así bien por ejemplo hoy en el camino espiritual por ejemplo hemos visto llevo tiempo ya impartiendo los cursos de visión extraocular para adultos y uno de los primeros conflictos que hay que trabajar es la confianza en sí mismo bien no me he puesto a revisar la boca porque al final es un tema estamos en otro nivel pero la falta de confianza en uno mismo es una memoria de traición y esa memoria de traición por ejemplo la gestiona en los dientes número 5 bien y vemos como hoy la humanidad no confía en ello le falta la falta esa de confianza en él como ser humano los primeros molares aquí tenemos por ejemplo los primeros molares la más o menos la fecha de erupción aquí estaríamos hablando del primer molar que es el diente número 4 bien el primer molar está saliendo alrededor de los 15 meses año y 3 meses bien ese primer molar y ahí está saliendo también en nosotros vamos a ver que el primer molar en los niños está muy relacionado con el diente número 4 nos habla del corazón por lo tanto de esos vínculos afectivos bien del vínculo afectivo corazón está parte de nuestra identidad en el chaca del corazón en el vórtice energético del corazón ahora de mi identidad de ser yo quien soy qué pasa cuando ese vínculo afectivo está afectado y vamos a hablar desde el punto de vista emocional cuando el vínculo afectivo con mamá o con papá que son las dos primeras personas que nosotros tenemos un vínculo afectivo hay veces que está afectado porque no está presente por las producciones independientes por lo que sea cuando el vínculo afectivo no está entonces en qué nos convertimos tenemos siempre que agradar y complacer al otro o que dependemos que el otro nos agrade son personas que siempre están tratando de agradar de caer bien personas que siempre están dispuestas para el otro personas que no valoran lo que hacen prefieren subvalorarse ellos y entregarse al otro están dispuestos para el otro siempre y eso tiene una razón si buscamos ese diente número 4 sea en cualquiera de las arcadas veremos que esos dientes tienen dificultad bien es muy importante poder entender eso el diente número 4 en los seres humanos en los niños igual habla de ese vínculo afectivo por lo tanto nosotros podemos a través de la observación del análisis por supuesto para los que no son odontólogos el odontólogo también porque el odontólogo está acostumbrado a ver una panorámica dental una panorámica es una radiografía dental donde se ven todas las raíces de los dientes y ellos lo ven desde otro punto de vista verlo desde el punto de vista emocional te va a permitir entender qué hay en lo más profundo de nosotros recuerden que el diente tiene una parte visible que nos brinda una información pero tiene una raíz en lo más profundo que sí o sí hay que tirarle una placa una panorámica de ella para poder acceder a esa información profundo que está en nuestro inconscio entonces por ejemplo tenemos acá algo que sucede ya lo habíamos convertido pero esto es un evento muy bonito es un evento sabemos que a ver los dientes dicen quién soy bien ya lo creo que eso no hay duda porque arqueológicamente para los que hayan estado entrando por acá tenemos nuestra queridísima doctora con el respeto de los demás no sé si alguien en la sala también es odontólogo tenemos nuestra queridísima doctora odontóloga que ha participado en los cursos está en León Guanajuato incluso ella domina una técnica muy bien que se compartió en la escuela de psicobiodificación en su momento que sería cómo generar anestesia con la saliva ella en el noventa y tanto por ciento de sus pacientes no usa anestesia química usa ese poder de la mente para anestesiar inclusive a los niños ustedes saben que esto en la vida real el anestésico es necesario pero muchas veces puede tener alguna reacción bien y recuerdo que en su momento ella me dijo lo único que este anestésico de forma natural tiene un inconveniente tenemos que estar con la aspiradora continuamente porque se nos llena la saliva de la boca de saliva entonces a los cinco a los tres años pasa un vínculo muy importante a ver ante los cinco ante los tres años es decir ya para tener los veinte dientes de leche vamos a ver el psiquismo del niño ubica a mamá en la parte de abajo en la arcada de abajo en la mandíbula de abajo por eso es que los dos primeros dientes que salen son los dos los incisivos centrales pero de la mandíbula de abajo en el bebé después salen los incisivos centrales superiores entonces el inconsciente del bebé ubica ese arquetipo madre o a la mamá en la mandíbula de abajo y al papá en la mandíbula superior esto llega un momento ahí el niño como que no tiene identidad por eso es que nosotros decimos hasta más de los tres años también pero ante los tres años el niño enfermo es una responsabilidad del entorno bien porque el niño está muy relacionado al vínculo madre muchas veces nos preguntan bueno y papá no cuenta sí muchas veces las enfermedades de papá también se manifiestan en los niños pero siempre y cuando mamá esté preocupada por el papá si mamá no está preocupada por el papá no interviene porque solamente interviene mamá entonces a los tres años que aparece desde la psicología moderna hoy todos los psicólogos lo conocen y si hay alguien que no lo conozca y le pido que se remita a los libros a todos los escritos que hay aparece reconocimiento en primera persona lo que hoy decimos yo bien por lo tanto el que tú te reconozcas yo soy Juan Carlos yo soy el que hago no es ningún delito no es un tema social es un tema evolutivo bien porque un día alguien me me hizo una pregunta el reconocerse que uno es quien hace las cosas no es un tema de autoestima y yo le respondí como usted lo quiera ver si usted quiere verlo como un tema de autoestima bienvenido pero yo le voy a hacer a usted una pregunta ¿qué tiene más impacto en la evolución del ser humano? la evolución social o la evolución como humano ¿qué imparta más? dicho sea de paso hoy nosotros tenemos eso claro en la psicobiocodificación que ¿qué es lo que nos enferma? lo que no es socialmente correcto bien lo que la sociedad no permite como correcto pero para nuestra identidad nada es correcto ni nada es incorrecto entonces tres años vínculo de madre en la mandíbula de abajo vínculo de padre en la mandíbula de arriba pero aquí aparece en el momento que el niño dice yo quiero agua yo pipí yo caca aparece entonces algo muy importante bien aparece entonces el yo yo ese yo tiene que tomar una posesión desde nuestro sistema desde nuestro cerebro y como nuestro cerebro es quien manda al cuerpo él le manda al cuerpo la ubicación de ese yo y esa ubicación de ese yo entonces aparece en la mandíbula de abajo bien ese yo se mantiene en la mandíbula de abajo entonces mamá no se puede desechar mamá no se puede desbotar porque el vínculo con mamá es especial por lo tanto en el psiquismo aparece algo el vínculo de mamá y el vínculo de papá se mueven entonces aparece en la arcada de arriba la parte que tiene que ver con mamá y la parte que tiene que ver con papá ya eso es un aspecto importante entonces ya en la parte del adulto ahí tenemos los cuatro cuadrantes con los 32 dientes donde el cuadrante número 1 que hace referencia al cuadrante de la derecha arriba pertenece a mamá el cuadrante número 2 que es izquierda arriba pertenece a mamá el cuadrante número 3 izquierda abajo pertenece a mamá y el número 4 de abajo pertenece a la casa y el otro al trabajo aquí estamos viendo por ejemplo como este vínculo afectivo que tenemos por acá en la casa aquí tenemos por ejemplo el diente número 4 número 34 1 2 3 y 4 está ligeramente inclinado bien por lo tanto eso habla de un vínculo afectivo en la casa en el hogar que bueno estaremos hablando de eso poquito dentro de poco tiempo por lo tanto tendríamos que buscar como primera instancia recuerden que lo que se nos está manifestando en estos dientes hasta los dientes número 5 lo que se le manifiesta en el adulto es lo que se le manifestó al niño y a partir del diente número 6 un poco que comienzan los procesos de autonomía o los ciclos de autonomía por ejemplo la numeración de los dientes aquí la tenemos más o menos ya la vieron aquí pero aquí la tenemos como es en la cada uno desde el 1 al 8 en la 2 desde el 1 al 8 también todas son desde el 1 al 8 es muy importante que deciden esto es fácil por supuesto el odontólogo se lo sabe de memoria porque si o si lo dio en la escuela 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 pero aprenderse lo es fácil no es un tema que haya que ir a wow es que hace 2 años 3 años eso te lo aprendes con ganas de querer por supuesto tienes que tener el interés ¿no? porque si no tú no te acuerdas después cuál es pero cuando tú tienes interés tú te lo aprendes yo recuerdo que uno de los primeros talleres que yo di yo puse la numeración de porque no me acordaba de los niños parecían a los adultos y había una odontóloga porque tuve la suerte de que estuviera una odontóloga en el curso y me dijo Juan Carlos lo tienes mal en los niños tienes otra numeración y hay verdad entonces lo pude cambiar bien porque el odontólogo se lo sabe hoy por hoy de tanto hacerlo sí o sí ya lo voy comprendiendo de una forma diferente por ejemplo hablemos del diente número 44 que es el que le ha permitido desde el punto de ver recuerden que cuando hay un niño muerto y no duele y es un duelo primero si el niño murió antes que yo yo soy un hijo de sustitución ¿qué significa ser un hijo de sustitución? por lo tanto tú llevarás también los programas de ese niño hasta que tú no lo hagas concierto niño de reemplazo reemplazo un niño muerto por lo tanto el reemplazar a un niño muerto puede tener como connotación la tristeza el dolor el sufrimiento el no placer el vestirte de negro en que los proyectos se te sean difíciles bien puede también tener lo que se llama el yaciente porque puede ser yaciente porque si arriba de eso está muerto antes que tú y tiene las mismas fechas tuyas y demás entonces eres un hijo yaciente hijo de sustitución hijo de reemplazo hijo yaciente entonces en la vida se nos manifiesta fatal bien entonces por acá tenemos el diente número 14 por ejemplo vamos a hablar del 14 que habla de las relaciones con el padre memoria de un niño que se queda sin padre el diente número 14 nos habla de esa relación con papá que pasó con papá si tuviste problemas con tu padre busca que le pasen tu diente número 14 una de las cosas que puede pasar que puedes ver el diente bien si hay odontólogos en la sala y tenemos la doctora por acá también la conductividad eléctrica del diente se puede medir hay equipos en odontología que miden la conductividad eléctrica de un diente bien si la conductividad eléctrica de un diente no es la correcta estaríamos hablando que hay hay un problema ahí bien y en el tiempo ese corazón puede tener problemas ese corazón puede haber presión alta pueden haber temas primero da el síntoma del diente y después aparece el síntoma en el aparato cardiovascular el conflicto el diente número 24 recuerda que aquí estaríamos hablando en el adulto ya de la parte correspondiente a la madre conflicto de carencia de vacío desconexión familiar familiar relacionado con el amor de la madre bien ya el número 24 nos habla un poquitico más de esa relación con mamá el número 34 habla de esa memoria de amor de pareja eh pérdida de una pareja separación de una pareja y muchas veces queremos comenzar una relación cuando aún no hemos terminado otra porque pensamos que se acabó se puede haber acabado físicamente pero sabemos que energéticamente hay una conexión con ella y muchas veces nos las da ese diente número 34 porque muchas veces nos quejamos por ejemplo wow este hombre no me hace caso la mujer no me hace caso no nos llevamos bien tenemos problemas pero el tema es que hay una memoria de una pérdida del amor a la pareja de una separación de algo que ya no existe que está ahí que está dando vuelta que está en tu inconsciente cuando tú entiendes esto eh lo puedes eliminar también eh se puede hacer bueno no tengo el equipo para medir la conductividad a través de un test de kinesiología usted toca el diente y usted sabrá si ese diente la actividad eléctrica es correcta o no es correcta y tenemos el diente número 44 llegamos al diente de la pérdida de un hermano ese es el diente que me ha permitido a mí en muchas eh oportunidades liberar el inconsciente de una persona eh que le haya permitido recuperar la visión recuperar la audición eh liberar eh la esclerosis múltiple muchas veces está conectada ahí eventos todo lo que esté conectado con la pérdida de un hermano bien la pérdida la muerte de un hermano ese diente número 44 nos lo va a enseñar permitiendo eh bueno si llegas a trabajar con él a tiempo por eso es que a ver hay dientes muy importantes los dientes número 4 los dientes número 5 en los niños cuando se va a hacer el análisis odontológico aunque sea en una consulta usted debe de probar la conductividad eléctrica bien conductividad eléctrica usted debiera de probarla para ver aunque el diente no tenga ningún síntoma tenga buena posición porque si hay problemas de conductividad ya nos está hablando simple y llanamente de un problema que hay a nivel inconsciente bien y desde edades muy tempranas con este conocimiento podemos liberar a esos nuevos seres que se incorporan al mundo y pasarán menos trabajo podrán realizar sus actividades podrán ir ser más libre ser ellos recuerden que el diente habla de de mí quién soy por ejemplo aquí esta imagen que tenemos aquí es la imagen de la doctora odontóloga que no escuchaba yo me pongo a mirarla y yo le digo y qué pasa en ese diente número 44 en esa muelita número 44 y me dice no que tuve caria tengo mi malita y le puse un cajillo y expresé la memoria de un niño muerto hasta que ella fue el cuento que le comencé a hacer descubre bien una imagen y luego y se entera de que sí había una niña muerta pero no era solamente una niña muerta al ser niña muerta y al ser ella la mayor ella es sustituye al muerto es un hijo de reemplazo porque reemplazo muerto y era yaciente porque después ella profundizó y encontró las fechas de la niña de nacimiento y de muerte y coincidían con las fechas de nacimiento y de concepción entonces tenía cuatro puntos ahí ella tenía grandes problemas psíquicos tenía un hijo con grandes déficits de atención bien grandes problemas de déficit de atención su hijo lo liberó se liberó ella liberó a su madre de ese dolor y sufrimiento porque la madre no quería decirlo nunca se habló de eso bien por lo tanto devolvió a ella como ser humano su identidad devolvió a la familia un equilibrio y a su hijo le devolvió también la identidad esos son los cambios profundos que se logran al tener un conocimiento primero tienes que conocerlo ¿no? ¿qué significa boca ahí? tú ves un casquillo en una muela la muela se partió la muela pasó es lo que ves eres odontólogo reparas pero no es reparar la muela no es salvar la muela no es quitar la muela no es eso es restaurar la información que hay en el inconsciente porque hoy estamos pidiendo médicos conscientes médicos de alta conciencia que cuando vaya un paciente aunque tenga que echarse una hora más con el paciente cuando el paciente salga por su puerta le pueda agradecer la consulta bien de eso es lo que estamos pidiendo yo tengo un adorador en La Habana en La Habana Cuba que es la única que me ha arreglado la boca hace mucho tiempo porque me da mal sabor y donde está un odontólogo y solamente venga y me da y ya y la historia cae detrás de eso para qué se partió una muela para qué se cayó un empate para qué para qué para qué qué sentido tiene entienden entonces eso por lo menos lo que hoy yo quisiera que cada persona tuviera ah no soy odontólogo soy terapeuta soy mamá qué privilegio más grande para una madre poder entender el sufrimiento de un hijo poder ser consciente de lo que le está pasando al hijo y el hijo no te lo va a decir porque ni él lo sabe las memorias las memorias profundas en el inconsciente se manifiestan y hay veces que tenemos una actitud hay veces que reaccionamos sobre los eventos de una manera y no tenemos respuesta porque no está la respuesta consciente eso lo sabemos todos eso no hay que ser un estudioso ni hay que ser no ni médico ni odontólogo ni psicólogo ni biodescodificador no hay que ser ser humano y darse cuenta que nosotros tenemos altitudes que se nos van de las manos y todas esas todas esas altitudes tienen un para qué tienen una base y esa base está en el inconsciente bien y una de las formas de llegar al inconsciente una de ellas no que sea la única muy fácil es solamente mirar hay veces que yo miro y de mirar una boca te puedo decir cómo ha sido tu vida quién eres tú cómo es tu comportamiento hay veces que de juego y de gracia un poco por supuesto con las personas que conozco o se acercan en una consulta le empiezo a decir cosas y tú ves que los ojos se le empiezan a abrir y se le quieren salir y te dicen ¿y cómo usted sabe todo eso? yo le digo porque tú me lo estás regalando porque cada vez que abres tu boca wow y la cierras wow y la cierras ahí hay una información porque cada diente de nosotros cada posición del diente habla de una información bien por acá nos escribieron un mensaje paloma yo siempre he dicho que yo traigo memorias en mis dientes y he ido perdiendo muchos dientes claro el perder muchos dientes es esa memoria que pierdes bien recuerden que se pierde esa memoria y llega el momento que comienzas a sentirte solo bien porque también pierden la memoria y pierden la conexión con esa memoria con lo que puede estar diciendo esa memoria entonces por acá le comparto otra no es la única persona por ejemplo aquí otra persona por ejemplo aquí tiene el diente uno dos tres y cuatro dos dientes y uno hacia adentro esa es la memoria de un hermano que murió ahogado bien por asfixia que pudo haber nacido muerto cianótico cuando nos ponemos cianótico el niño muere es una memoria del niño muerto y él no lo sabía bien entonces para qué me salen dos piezas centrales en el mismo lugar qué significado tienen bien entonces todo eso nos habla de una historia que para nosotros para nuestro consciente está oculta para acá para esto estaremos dando un taller el día 6 el día 7 8 y 9 de julio ahí tienen la fecha ahí está todo este curso va a tener dos posibilidades los que necesiten una constancia podrán tener la constancia por supuesto con un precio diferenciado porque esa constancia tiene un valor a mí no me la regalan si tiene un valor lo que lo quieran solamente para conocimiento tendrán otro precio sin constancia así que van a tener las dos posibilidades esto esta información la van a encontrar en la página de la escuela pueden estarla pidiendo por ¿cómo se llama? por mi número de WESAC aparece acá 52 55 64 56 51 17 por acá nos escribió Francisco yo tengo los primeros dos dientes del frente viendo hacia adentro ¿qué puede significar? son los dientes del frente de la parte de arriba eso habla de los enfrentamientos que habían entre mamá y papá esos dos dientes del frente que miran se miran así se voltean y se miran hacen como una V es el enfrentamiento entre mamá y papá bien y ahí si miras hay que tener el detalle cual está un poquito más girado y es la persona que más enfrentaba enfrentamiento entre mamá y papá bien si uno es papá y el otro es mamá enfrentamiento y es lo que vieron tus ojos tú no lo escuchaste es aquello que tú viste cuando niño ¿no es verdad? y cuando yo veo enfrentamiento entre mamá y papá ¿qué hago? o bien como estoy hablando de una memoria de violencia o yo me convierto en un ser violento o yo me convierto en un ser sumiso puedo repetir la historia o puedo ir a la parte opuesta de la historia bien esos temas están muy relacionados con los temas de la visión de la vista y del oído vista y oído están relacionados con esos temas bien y para ahí se trabaja por acá los dientes hacia afuera significan depende el diente que sea cuando los dientes se aflojan es un tema de identidad es un tema que yo no quiero defender no quiero sostener esa parte es un tema donde yo no defiendo y el diente que está hacia afuera será el diente determinado bien les estoy compartiendo todo esto lo estaremos viendo y mucho más en este gran taller que será próximamente ya pueden estarse inscribiendo las inscribiendo con promociones y demás estarán vigentes hasta el día 3 nada más me parece no estoy muy claro está puesto en la página a la página pueden acceder con www.cicobiodescodificación vamos por acá vamos por acá le vamos a compartir cómo es decir cómo sale la página vamos a ver por acá vamos a compartir esa imagen para que sepan cómo sale la página otro curso que se estarán dando próximamente es el curso por ejemplo de sanación cuántica y ancestral es un curso donde vas a conocer bueno técnicas que te van a permitir llegar hasta el momento el curso está de forma presencial acá en Ciudad de México este curso se va a estar impartiendo en León, Guanajuato próximamente se estará impartiendo también en en el puerto de Acapulco finales de julio este que tenemos por acá bien en este curso dentro de las cosas que enseñamos es una técnica donde a través de una maceta con tierra usted puede como sembrar espacios sagrados para la manifestación de energías de alta potencia sea en una oficina sea en su casa sea donde usted quiera ponerla el taller de visión extraocular que es un taller que me permite a ver primero hacer viajes astrales salir del cuerpo despertar la clarividencia en mí sanaciones una serie de cosas que nos permite ese taller tuvimos en este último taller una una persona adaptónica que son aquellas personas que no pueden ver los colores si a mí me lo hubiesen preguntado antes yo no hubiese dicho ni que sí ni que no pero de verdad no tenía tan claro como verlo lo que él pudo hacer los colores como él pudo verlo los viajes astrales que él hizo que sí que sí se puede bien el diplomado que es la parte más bonita de toda la escuela es la parte esa donde resumimos todo un diplomado con un tiempo de duración de nueve meses donde se comparten todas estas técnicas porque siempre hay una pregunta ¿qué hay detrás de lo que hacemos? sí, hay muchas cosas detrás de lo que hacemos no los voy a engañar uno de ellos es el estudio profundización integración y aplicación de siete códigos andinos bien los que están aquí por ejemplo AIDE ERGAR no sé si alguien más después estará ellos saben lo que ha significado para ellos la integración de esos códigos bien cómo transforman nuestras vidas cómo transforman nuestros corazones hay un código muy lindo que es el código que habla del amor ese código despierta una energía en el ser humano maravillosa porque es la capacidad de amar es el poder y es el deseo donde se unen los tres para que tú puedas manifestar aquello que tanto a ti te gusta tendremos también en el mes de octubre un viaje místico y espiritual a Cusco ahí tenemos las imágenes donde ya estuvimos es un lugar bello que se divide de dos partes una del primero al 10 de octubre y otra del 10 al 15 en la del 10 al 15 no sé si hace el viaje a la montaña cinco días nos quedamos en la montaña hacemos la iniciación y hacemos todo el proceso y bien como lo había dicho la información se encuentra aquí en este lugar www.psicobiodescodificación.com en la escuela ahí cuando lleguen ahí se van a desplegar todos los cursos todas las actividades hay por supuesto ya los cursos que están iniciados no pueden acceder a ello porque solamente es una forma reservada para los alumnos pero los que están abiertos hay como el viaje a Cusco el de Psicobiodescodificación el de Medicina Cuántica todo eso está abierto y te pueden ahí encontrar programas de estudio ofertas megas ofertas las promociones todo está ahí en esa plataforma para su disposición y la pueden compartir también con las personas que ustedes gustan no sé si alguien de forma personal quiere hacerme alguna pregunta el tema de los dientes es un tema muy apasionante yo les puedo comentar todos aquellos que tengan la oportunidad hace tiempo este curso no se daba bien hace mucho tiempo yo no tocaba el tema de los dientes bien primero en la primera parte del diplomado no se da porque se necesita profundizar en otros aspectos cuando yo daba la biodescodificación era motivo del segundo módulo porque sí o sí para llegar a la maestría en biodescodificación sí o sí tienes que tener una preparación sobre esta parte de la boca esta estructura para que puedas relacionarte porque tendremos muchas personas que no se saben su historia que no quieren contar su historia que le da pena contar su historia pero cuando le vemos los dientes y le decimos lo que dicen su diente sí o sí no le queda otra que aceptar y compartir lo que trae como resultado el cambio y la transformación de la persona si alguno nos quiera comentar algo compartir algo estoy por acá doctor y leana y leana rocío ortega mucho gusto doctor gracias este sí yo llegué un poco tarde quizá ya lo explicó pero mi duda era qué pasa con las personas que ya se han modificado por medio de la ortodoncia los dientes incluso varias veces y casos que se los vuelven a arreglar y terminan y luego se les vuelven a mover cuando ya los dientes están movidos de todos modos hay manera de la historia ahí y a ver cuando el diente está movido queda la historia de la raíz hay que ir a la raíz porque tú me vas a ver qué sucede cuando usted va al odontólogo para que le muevan las piezas dentarias el odontólogo si sabe de esta parte de la psicobiocodificación biodecodificación dental si sabe la historia emocional de los dientes va a tener el éxito garantizado si no pasa eso el 90% de los dientes de los seres humanos que mueven sus dientes sin mover las emociones los dientes regresan y se los vuelven a mover y vuelven a regresar y vuelven y vuelven ¿por qué? porque la emoción está bien e incluso e incluso les voy a decir algo no es en todos los casos pero he tenido casos que después de mover los dientes aparece un problema físico y es el diente que se movió está en correspondencia siempre con un órgano físico como usted no liberó el inconsciente del conflicto que trae usted movió el diente está obligando al órgano físico a hacer movimientos que él no puede hacer porque hay una presión en el inconsciente que no se lo permite y ahí aparecen manifestaciones físicas yo he tenido que descodificar cientos de pacientes después de haber puesto haber hecho movimientos dentales ¿por qué? porque no se movió la información emocional que está detrás del diente yo por eso le invito a todos los odontólogos que tengan interés en este conocimiento que se acerquen bien a ver el odontólogo muchas veces no necesita ni un aval como odontólogo puede hacer el abordaje y la pregunta por lo tanto tiene un precio económico para esa persona aquel que necesite el aval bueno tiene otro precio pero si es importante entender que cuando yo voy a trabajar con un ser humano y yo pueda moverle las emociones tu trabajo bueno va a estar gratificado mil veces más porque entonces ese ser humano podrá sí o sí mantener sus dientes en una forma normal porque los dientes se mueven a cualquier edad antiguamente se pensaban que era solamente en la adolescencia hoy vemos personas adultas como aparaticos en la boca para mover sus dientes pero es que no mueven las emociones hay veces que se echan que tiempo dos años tres años un año cuando eso lo pueden hacer en dos meses si logra mover la emoción que está detrás del diente en mal posición muchas veces se mueve la emoción del diente en mal posición y que aparece aparece el diente hay una muchacha en Tijuana por ejemplo que se le hizo un trabajo en biodescodificación dental y ella tenía un diente que no le había salido nunca después de adulta el diente le comienza a salir maravilloso eso el diente le salió ¿por qué? porque se dice que se quitó la prótesis se quitó todo le dio espacio a su diente lo reconoció habló con su diente y el diente salió bien impresionante cosas que a veces que pasan de forma impresionante que yo me sorprendo con ella porque si tú vas donde estás un odontólogo y te dice tengo 30 años el diente no me ha salido ese diente tuvo que haber salido de no sé qué edad eso no va a salir tranquilo ese jamás y nunca va a salir ya si a los 30 y pico años no ha salido y usted vaya y libere de su inconsciente y usted vea que ese diente comienza un brote normal ¡guau! maravilloso doctor usted da la consulta tengo un paciente con un tratamiento porque sus colmillos nunca bajaron los colmillos nunca bajaron cuando ya le empezaron a hacer estudios tiene 26 años entonces cuando al fin se da cuenta el muchacho que los colmillitos que tenía eran los de leche y nunca cayeron porque los otros nunca bajaron afortunadamente pues sí están sus colmillos en el paladar sí los encontraron pero uno los están jalando con unos alambres los están bajando pero a un lado no logran moverlo tanto como el otro en este caso puede consultar hacer su sí se puede trabajar con él y el resultado será totalmente satisfactorio ah perfecto un 23% de posibilidades de que ese diente de que ese colmillos baje los dos el que está bajando el otro baje de forma normal muy bien oiga y otra pregunta hay otras tengo otros otros pacientes que tienen problemas de movilidad pero por cuestión que este les dicen de su hueso de la encía esos dientes que cuando se empiezan a mover y ya pasando los 50 hay unos que empiezan a perder eso se biodescodifica con biodescodificación dental o con biodescodificación regular también se ve por biodescodificación dental perfecto gracias aparte yo le invitaría a usted que se sumara al curso para que también usted lo pueda hacer bueno es que yo no soy odontóloga más bien estoy interesada en el yo tampoco me gustaría más la biodescodificación que está dando ya este nada más que no me he podido unir esta vez no sé si reempiece o reinicie más bien pero es que sí es bastante información le estoy terminando un diplomado pero en cuanto pueda me uno se refería a su clase de visión estrocular que es a finales de julio quizá ya puedo pero sí el curso de psicobiocodificación la segunda comienza en septiembre exactamente creo que me voy a unir y va a tener una beca al 50% para una sola persona si me inscribo desde ahorita ya a ver si se inscribe desde ahorita tiene derecho al 50% de la mensualidad los tres primeros meses y aparte el derecho al sorteo que se hará el primer día del curso la persona que se caiga que sea la elegida en el sorteo esa persona pagará el 50% de la mensualidad todos los meses ay perfecto entonces yo me voy en septiembre es para entonces para entonces ya estoy lista gracias doctor qué bueno que pregunté apartar su lugar con tiempo sí de inmediato derecho a la beca y a los tres meses es hasta no sé cuándo el primer a ver el primer pago que hacen con el apartado es de cipe para septiembre si usted abre en julio ese pago es el de septiembre y le da derecho a los otros dos pagos de octubre y noviembre y le da derecho también a participar en en la beca completa ajá digo de todos los meses sí doctor muchas gracias excelente nos vemos pronto entonces muchas gracias para las consultas le comunico cuál teléfono les proporciono a estas personas el mío que está por aquí el 55 ok gracias este de aquí que se comuniquen conmigo 55 64 56 51 17 las consultas en el mes de julio agosto estarán en en promoción bien está bien doctor lo puede hacer por aquí por zoom o por llamada gracias y se puede hacer de forma presencial las dos las dos formas está bien muchas gracias gracias a ustedes bien muchachos eh una felicidad que les deseo a todos que esto que han escuchado aquí les sirva creo que les puede servir mucho eh para que se sienten en consomuada y se pregunten si les gustaría aprender sobre los dientes bien eh tenemos por acá yo pienso que a ver eh doctora no sé no sé si nos puede dedicar un segundo o está en consulta buenas tardes muy buenas tardes a ver doctora eh muy simple a ver la doctora es odontóloga es la doctora que hablábamos que es odontóloga quizás en la sala hay alguien más pero no los conozco es la doctora que nos ha acompañado y nos ha seguido durante una buena etapa de su vida eh qué le significó a usted eh comprender entender e integrar la parte de la psicobiodescodificación dental bueno dentro de lo que yo he estudiado bueno es mi especialidad la odontología el haber sabido qué significaban cada uno de los dientes las posiciones por qué los pacientes tenían ciertos problemas en en cada una de las piezas qué representaba en su vida qué órgano estaba cada vez que tratamos una caries o o o alguna pieza dental qué órganos estamos eh previniendo un deterioro futuro o y sobre todo es muy emocional cuando cuando tratamos los dientes tanto superiores e inferiores de la parte del tren porque ahí ya tiene mucho que ver con papá y mamá y con su crecimiento de ellos su estabilidad su yo soy su reconocimiento y muy muy este muy asombrados cuando les digo bueno es que este diente por qué lo tengo así y ya les voy explicando qué significa se quedan con razón y entonces empiezan a hacer una historia de ellas mismas con razón fíjese que yo mi papá o mi mamá y empezar si les si es fuerte enterarse pero ellos toman ya otra posición dentro de su vida me ha bueno me adelanto pero cuando ya le hago la triangulación de los dientes anteriores con los los seis las primeras molares es un poquito como eso es posible de verdad es así y dependiendo de la cara donde se presenta la la caries o el deterioro o la fractura entonces ya les puedo decir un poquito de de qué está pasando con ellos a mí en lo personal me gusta mucho la la odontología neurofocal y la 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 meto mucho con la biodescodificación dental y ha sido ha sido muy bueno una experiencia para ellos que decían es que no puedo creer que un diente me explique lo que yo siempre este me he preguntado incluso una jovencita no siguió mi tratamiento no siguió el tratamiento porque ella quería una joven perfecta se hizo cirugías para estar perfecta pero ella tenía problemas en en el arquetipo papá y cuando le dije tú tienes problemas con tu papá ¿verdad? y me dice no hay enfrentamientos eres así y empiezo ¿cómo lo sabe? o sea para ella era una vida perfecta y al final de cuentas le dije tienes que arreglar tus problemas con papá papá vive todavía sí y es esto es esto es esto y ella decía es que no lo puedo creer ¿por qué me dice esto? y dije no importa si sigues el tratamiento yo te te aseguro que si arreglas problemas con papá ese diente va a tener una solución y se quedó maravillada porque al final se fue me pagó la consulta y todo pero me dice es increíble yo nunca pensé que esto el problema con mi padre que no lo quiero ver que no esto que no lo creo pueda solucionarse de una manera tan fácil y no volvió exactamente pero yo sé que fue conocida este muy amiga de otro paciente mío me dice no parece que arreglaron sus problemas su papá y eran también problemas de herencia y algo así y fue muy bonito muy bien muy bien gracias doctora por comentarnos esas vivencias y esas experiencias suyas por acá nos dice Ileana que maravilla doctora a ver aparte de que todo lo que pueda recibir creo que para mí lo más importante es recibir esa emoción y ese saber de que realmente estás acompañando a una persona no solamente hacer un trabajo odontológico que he dicho sea de paso muchas personas tienen miedo bien muchas personas tienen miedo solamente sentir la maquinita sentir todo esto hay técnicas que suprimen ese miedo la doctora la conoce por lo tanto si alguien está cerca de León Guanajuato pueden comunicarse con la doctora sí eso es lo que tratamos de que haya más doctores con este conocimiento muchos piensan que con lo que saben ya es suficiente yo pienso que el que piense eso está un poquito equivocado porque siempre hay más por conocer mucho nos queda por conocer entonces gracias infinita a su tiempo por estar por ser y por existir y nos estaremos viendo en nuevos espacios un abrazo de corazón a corazón se les quiere muchas gracias por su tiempo un abrazo Gracias por ver el video.